Daba Music, Academia de Música, más de 15 disciplinas, canto, instrumentos, sala de ensayo, Dastuge y Graham Bell, Paso del Rey y Nemesio Álvarez 140, Moreno Centro. Daba Music, tu lugar de confianza. Carnicería y verdulería Los Hermanos, ternera de primera calidad, precios por cantidad, Balmín e Isabel la Católica, Calle 1. Taekwondo Calle 1, Centro de Artes Marciales, Instructor Mayor Andrés Mancilla Cuartodan. Taekwondo Calle 1, Balmín, Exmitre 5407, Primer Piso, Ciudad de Santa María. Te doy la bienvenida a este nuevo programa de Visión Cultural A, acá por Canal 6 de Moreno. Bueno, hoy lo que tenemos es la banda Ficciones nos visita, que nos tocará dos temas, el artista plástico Walter Medesma, que también nos mostrará sus obras y nos contará su historia, que él es de José C. Paz. Y además, tengo para anunciarles que, bueno, Visión Cultural A tiene un plan justo a su medida. ¿Sí? Para quien quiera auspiciar este programa, las puertas están abiertas y, bueno, ahora usted puede auspiciar en este programa y ser visto. Desde ya les agradecemos y, bueno, a continuación, lo que vamos a ver, vamos a tener las banda Ficciones. Y seguimos en Visión Cultural A y también con la visita de otra banda, Ficciones, ¿sí? Que tiene su CD, que nos trajeron su CD. Y, bueno, vamos a conocer a los componentes de la banda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Hedon? 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 Hola, ¿qué tal, Gabriel? Pablo es mi nombre, perdón. No faltó Pablo. Pero, bueno, estamos acá y, bueno, el Grupo Ficciones es una banda que es de acá, de la zona de Moreno. Bueno, sí, todos de Moreno, del partido de Moreno, es una banda de ya de varios años, varios años de formación, más de 10 años. Y, si bien con algunos cambios, durante los 10 años ha sufrido algunos cambios, una banda que ahora tiene esta formación ya, que no es la que está acá, porque faltan un par de integrantes hoy, pero tiene la formación del último tiempo, es un quinteto, somos un quinteto, y ha sufrido algunos cambios durante un tiempo, pero ahora es una banda bastante ya más formada. Así que, bueno, entonces ya tienen cierta trayectoria, digamos, tocando. ¿Y dónde suelen tocar? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo es más o menos su itinerario actualmente? Sí, bueno, por la zona, no sé dónde no tocamos, allá por todos lados. ¿Han tocado por todos lados? Por todos lados, por todos lados últimamente. El último año, la verdad, hemos tocado muchísimo, muchísimo. Heber, que es el cantante, se ha incorporado el último año y iniciamos una nueva gira, por decirlo de alguna manera, como presentando de nuevo temas viejos, temas que se armaron nuevos, con esta formación nueva, así que hemos tocado por todos lados. Tuvimos un año de tocar mucho, el 2014, la verdad, que estuvo muy intenso. Y este año 2015 todavía nada, en ningún lado hemos tocado, pero nos propusimos tomarnos un mes de descanso, ¿viste? Porque estábamos medio quemados ya. Y, bueno, por ahora, próximamente fechas no tenemos ninguna establecida en concreto, pero viendo para arrancar ya el año en febrero con todo. Claro, estuvimos el último tiempo del año, además de tocar, grabando un tema en particular, un tema que queríamos grabar bien, estuvimos bastante, laburando muy intensamente con una canción en particular, para poder grabarla con un video profesional, para hacer un video profesional con ese tema. Entonces, pretendemos ahora en febrero empezar con eso, con el proyecto de la grabación del video. Está viéndose ahí, estamos analizando algunos factores que hay que tener en cuenta, pero está, está bastante encaminado. El tema ya está a casi nueve puntos, digamos. Disculpame, ¿es un tema nuevo o figura en este...? Es un tema nuevo, ¿no? Figura ahí en ese disco. De hecho, ese disco ya tiene un poco más de un año de salido. Y, bueno, seguimos tocando muchas canciones de ese disco, pero se han armado unas cuantas nuevas también, ya. La verdad que es una banda en la que siempre estamos armando algún tema nuevo. La verdad que no pasa casi un ensayo sin que empiece a salir, al menos una idea de un tema que uno trae, que viene, que mira, que dice esto, por ahí el otro ensayo se agarra de nuevo, el otro ensayo lo vemos de nuevo, le cambiamos una cosa a la otra y en un par de meses tenés dos o tres temas nuevos, ¿viste? Nos viene pasando así en los últimos tiempos. Así que hay varias canciones que ya no entraron en ese disco y que ya forman parte del repertorio. Cualquier día que vas a ver la banda hay cuatro o cinco temas ya que están como parte del repertorio, que no están ahí, ¿viste? Que quedaron medio... Que quedaron fuera por tiempo, ¿no? Porque, o sea, hemos ido cambiando algunas cosas de la banda y todo, algunas sonoridades nuevas, algunas intenciones nuevas que, bueno, sentimos que mejoró lo que estaba hecho en ese disco. Buenísimo. Entonces, bueno, y gracias por aceptar, le tenemos que agradecer por aceptar la invitación de venir a, bueno, y queremos disfrutar también, si es posible, de algún tema de ustedes. ¿Es posible? Sí, sí, puede ser. Bueno, una versión, digamos, más reducida, como él decía, bueno, nos falta... ¿De fogón? Claro, más de fogón, nos falta el piano, el bajo y, bueno, el muchacho toca la batería más que... Y, bueno, una versión un poquito más acústica y tranquilita de una canción que también está en el disco. Buenísimo. Entonces, vamos a disfrutar. Y, bueno, aparte, ¿dónde podemos encontrar o cómo nos podemos contactar con Ficciones? Ficciones Rock en Facebook, ahí están los teléfonos, las fechas, está todo ahí, música, video... Y Ficciones Rock en YouTube también. También está en el canal. Los videos publicados en YouTube están con el nombre de Ficciones Rock también. Ficciones Rock, así, va separado, pero necesita las dos palabras, digamos, para aparecer en Facebook. ¿Entendés? Pero ponés Ficciones, por ahí aparecen otras cosas también. Ficciones Rock, aparecen todos los videos nuestros. Y para contrataciones también es lo mismo ahí. Por medio del Facebook nos comunicamos constantemente, siempre. Publicaciones de las fechas nuestras o contrataciones o contacto, lo que sea, por medio del Facebook siempre. Está al día siempre. Bueno, les agradecemos. ¿Y el tema se llama? El brote. Bueno, con ustedes, Ficciones, el brote. Para que lo disfruten. Gracias. Un desierto y un montón de cosas más. Una luna que ilumina tu camino, con el sol que demuestra que llevas. Siento en sí una melodía en tus ojos, que recuerdo cuando tengo que cantar. Y una foto de un recuerdo que serás. Veo un loco que te pisa los talones, y uno enfrente que te apura un poco más. A los claros, los que siguen tu camino, y ese brote que queremos alcanzar. Y al silencio que no paro de escucharlo, que lo canto con lo que quieres cantar. Y una foto de un recuerdo que serás. Y una foto de un recuerdo que te apura un poco más. Veo un brote caminando por la calle, un desierto y un montón de cosas más. Una luna que ilumina tu camino, con el sol que demuestra que llevas. Siento en sí una melodía en tus ojos, que recuerdo cuando tengo que cantar. Y una foto de un recuerdo que te apura un poco más. Y una foto de un recuerdo que serás. Y una foto de un recuerdo que serás. ¿Qué será? Y le agradecemos mucho la presencia de Ficciones en Visión Cultural A y bueno, los convocamos para otra oportunidad para poder entrevistarlos y bueno, mostrar lo que están haciendo en este momento. Así que bueno, muchas gracias y éxitos a ustedes. Los dejo con Ficciones. Los dejo con Ficciones. Y un recuerdo a lo perdido, dale Dale fuerza a las canciones, las maneras y los colores Dale fuerza a las pasiones y un invierno a los ritones Dale amor a este corazón que hoy te canta esta canción Dale un puerto a lo olvidado y al olvido lo vivido Dale un puerto a lo perdido amor Al que ha dado algún motivo, a perdedores un sentido Dale Dale un puerto a los tedones, vendedores de ilusiones Están luchando las razones, con espejos de colores Dale amor a este corazón que hoy te canta esta canción Una vez y quizá otra vez y una más después Para hacer una vez y tantas que no vuelvan a ser Y después, cuando no se bien, siempre habrá una vez Si no es hoy después, nos vamos a entender muy bien Y al final, cuando todo es como siempre fue Y será tal vez volvamos a pensar y ver Como una nueva que gira y gira Demos la vuelta y así volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Dale un puerto a los tedones, vendedores de ilusiones Están luchando las razones, con espejos de colores ¡Gracias! Dale amor a este corazón que hoy te canta esta canción ¡Gracias! Dale amor a este corazón, con espejos de colores ¡Gracias! Dale amor a este corazón, con espejo de colores de ilusiones Y si ya tal vez volvamos a empezar Y después, como la vuelta que gira, gira Hemos dado el valor y así, sí, sí Volver 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 Volv 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 Vol thread el ¡Gracias! 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 ¡Segunda parte! ¡Gracias! ¡Gracias! Daba Music, Academia de Música, más de 15 disciplinas, canto, instrumentos, sala de ensayo, Dastuwe y Graham Ben, Paso del Rey y Nemesio Álvarez 140, Moreno. Daba Music, tu lugar de confianza. Carnicería y verdulería Los Hermanos, ternera de primera calidad, precios por cantidad, Balmín e Isabel la Católica, Calle 1. Taekwondo Calle 1, Centro de Artes Marciales, instructor mayor Andrés Mancilla Cuarto Dan, Taekwondo Calle 1, Balmín, Ex Mitre 5407, primer piso. Ciudad de Santa María. Y continuando con este ciclo de entrevistas, hoy Visión Cultural Ad también tiene el grato honor y el placer de recibir a un artista plástico, un colega del arte. El señor Walter Ledesma, artista plástico de José José Paz, el cual nos va a contar su historia y nos va a contar qué hace. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Luis. Bueno, un gusto por la invitación y me acerco para empezar a contar lo que hago y algunas cositas de quién soy. Bueno, soy en la zona de José Paz, soy un artista plástico que vengo desarrollando diferentes actividades ya hace un tiempo bastante largo. También soy docente, pero me dedico pura y exclusivamente a las artes visuales en forma independiente. Bueno, y lo que por ejemplo vemos acá en la mesa son obras de mi última muestra que estoy realizando en diferentes lugares donde me inviten. que las obras forman parte de una serie que se llama ¿Cómo me estafaron con la guita? ¿Cómo me estafaron con la guita? ¿Cómo me estafaron con la guita? Sí. Parte 1. Parte 1. Parte 1, sí, exactamente. La parte 2 se llama ¿Cómo te estafaron con la guita? ¿Cómo te estafaron? ¿Y cómo te siguen estafando con la guita? Bueno, esa sería la parte 3. Esa es la parte 3. Hasta, bueno, hasta que se pasen unos cuantos, ¿no? Pero interesante, interesante. Y estas dos obras pertenecen a esa serie. A esta serie, sí. Toda la serie está compuesta por monedas y billetes actuales y monedas y billetes ya de siglos pasados. Claro, claro. O sea que la serie cuenta con aproximadamente 40 obras. En plano bidimensional, con intervenciones y así esculturas. Soy un promotor cultural también. O sea, además de ser un artista plástico, de promover mis propios eventos, suelo organizar diferentes actividades a donde me convoquen o a lo que yo veo que estoy a la altura de poder llevar adelante. Por ejemplo, el anteño pasado, José de Paz hizo un concurso de pintura a nivel provincial. Pertenecía a un gremio docente y me encargué de toda la parte organizativa y administrativa y de que se lleva adelante el evento. Que consistía en publicidad, pedir la plaza, gestionar la parte para que sea el hecho de interés municipal. Así que, o sea, trasciende más allá de que yo pueda dibujar y pintar y que me conozcan también como un artista plástico. Como un artista plástico. Sí. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Presento una serie de paisajes, una serie de esculturas. De los cuales tenemos algunos cuadros, puede ser... Sí, de esta misma serie también hay cuadros, ¿sí? Para que se vea que el trabajo no es un trabajo solamente escultórico, sino que tiene que ver todo con el ambiente de las artes visuales. Claro. Tengo algunos trabajos bidimensionales. Acá me podés mostrar estos trabajos. Bueno, permítese. A ver si lo levantamos un poquito. Bueno, explícame. Bueno, este trabajo... La serie comienza a gestionarse ya hace más de 6, 7 años. O sea, no es novedad esto que para mí... Cuando yo construí el casco con los billetes de 2 pesos, era en el 2008. Claro. O sea, tiene 6 años. O sea, que valía plata. Claro, tenía como... Si vamos al caso, un valor económico, tenía otro valor económico. Hoy en día, por ahí dicen, bueno, está hecho con billetes de 2 pesos. En realidad, lo trascendental de hoy sería otro casco de motocicleta con billetes de 100 pesos. De 100 pesos, sí. Bueno, tiene todo un trasfondo estético, ¿sí? Pero también tiene todo un trasfondo que tiene que ver con la visión, ¿no? Del material con que uno está trabajando. Donde están las monedas, también es un cuadro ya de años. Claro. De 2009. Disculpa, ¿me tiene alusión a cuando en la época que se vendían las monedas? Exactamente. Ah. Está hecho en esa época. 2009, 2008. Podrías hacer una con su vez también, ¿por qué? Claro, sí, sí. Por eso, la serie como que se va enriqueciendo, se va actualizando, ¿sí? Tiene que ver todo con una crítica, ¿no? Con el momento económico que uno va atravesando, ¿sí? Igual que la segunda obra que está atrás. ¿Trabajamos? ¿Trabajamos? Ajá. ¿Y esta? También una técnica mixta de... ¿Basta alfajores por monedas? También hoy en día ya fuera de vigencia, pero en su momento llamaba la atención. Forma parte de la serie también, ¿sí? Bueno, basta de alfajores por monedas. Bien, sí, bien. O sea, hay varias obras que... Muy claritas, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la obra tiene que ser puntual. Sí, sí. El artista tiene que ser puntual. Podemos tener un artista de caballete que te pinta un paisaje, un retrato, pero si el artista no es crítico, para mí suele tener muy poco valor artístico a veces. El artista nació para criticar, sino es mera... Bueno, pero acá tenemos una... Y sí, o sea, hoy en día, para mí, más allá del... Este es un trabajo que en realidad por ahí lo tendríamos que terminar, ¿sí? Para que la gente tenga una idea de cómo es la producción, ¿sí? Hay un trabajo de fondo, el billete pegado, pero está inconclusa. Yo, si vos querés, te invito... Lo traje pensando en vos. Ah, no, vos que te dedicás a la parte gráfica. ¿En el pato de plata? No, no, vamos a terminar ahora, mientras terminamos de charlar, vamos a hacer unos grafismos, poner algunas... Sí, sí, sí. Entonces, ahí recién va a quedar completa la obra. Ahora está en un proceso de transición. Entonces, seguimos con otra. ¿Esta está...? Esta dejamos, sí, la dejamos a un costadito. ¿Vale? La atrás, la atrás, la atrás. ¿Esta? Esta. Bueno. ¿Esta? A ver. Bueno, muchas veces la obra no tiene que tener una explicación. La obra va surgiendo y, bueno, uno le va dando cierta característica o vida a la obra, ¿sí? Tiene todo, o sea, tiene todo un trasfondo y una explicación, pero... Claro, lo que veo, bueno, capaz que no se llega a captar en la cámara, pero tiene mucho trabajo de textura, de, digamos, distintos materiales, sintético, veo látex o veo también algo de acrílico. O sea, que sos un artista que trabaja con diversos materiales. Exactamente. No, no, no. Ah, aparte de, bueno, generar con la moneda... Claro, esta forma parte de la misma serie. El volumen, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Hasta podrías hacer remeras con esto, te digo. Sí, bueno, el fin es un fin... generar un fin estético, ¿no? Claro. Esa está al revés. Está al revés. Está al revés. Exacto. A ver, ¿está? Vamos. Bueno, esta es una obra, digamos, una imagen clásica, ¿no? Porque muchas veces uno termina viendo producciones que tienen que ver con algo objetual o algo conceptual y te preguntan, ¿pero vos sabés dibujar? ¿Vos sabés pintar? Bueno, o sea, va desarrollando... Estuvo una etapa que fue muy realista, digamos. Estuvo etapa realista, estuvo etapa subrealista. Bueno, no me considero estar encasillado en ningún movimiento y tampoco me llama la atención ningún autor en especial. Pero bueno, este es otro trabajo que, por fuera de la serie que te presenté, pero es un trabajo con una imagen realista, así que es un óleo. Muy bien. Y bueno, me gusta, che. La verdad, muy buenas obras, ¿eh? Así que... Y te hago una pregunta. ¿Dónde podemos ubicar a Walter Le Désima? ¿Tiene alguna página? ¿Tiene algún teléfono? Mira, sí. ¿Podemos disfrutar la obra de él? La página Faith, que es con mi nombre y apellido, es prácticamente un Faith de promoción artística. Ahí está, ahí me vas a encontrar con todos los trabajos que tengo hechos hasta el día de hoy, esculturas, dibujos, pintura, stencil, murales. También hace más de 6, 7 años que vengo realizando diferentes murales en la zona de San Miguel y José de Paz. Así que no me considero un muralista, pero sí estoy desarrollando esa técnica que también tiene que ver con una crítica social, ¿no? O sea, estoy en esa línea. El stencil también, en esencia, tiene que ver con... El grafite sería grafite, ¿no? No, la plancha troquelada sería el stencil. Para que la gente más o menos entienda, porque por ahí uno habla de cosas así y la gente no está acostumbrada. Sí. Pero igual, de todas maneras, todo lo que he podido incursionar, serigrafía, estampado sobre tela, y todo se transforma en una técnica personal, uno termina llamando por ahí técnica mixta porque no se desarrolla puntualmente un material específico, sino que se va fusionando otros materiales. Y también, bueno, yo visité tu página y vi que trabajabas en la calle, ¿no? Sí. Ah, eso es lo último que vengo haciendo. O sea, en vivo y en directo. En vivo, sí, arte en vivo. Arte en vivo, sí. Creo que hay ahí tocando una guitarra o algo así, ¿puedes ser? Sí, siempre se trata de fusionar las artes visuales con alguna otra disciplina, ¿sí? Ya sea música, lectura de poesía, algo que tenga que ver con la expresión corporal. Pero bueno, lo que yo desarrollo es pintar en el momento, ¿sí? Con una técnica que tiene que ver con una técnica, por ahí, impresionista, ¿no? Los impresionistas es un movimiento que surgió ya hace un siglo y medio atrás y que ellos salían a pintar en el momento los diferentes efectos de la luz del día. Entonces, desarrollaron una técnica que tiene que ver con la mancha, con prestarle muy poca atención a los detalles, pero sí la obra, ¿sí? Te presenta todo un escenario bastante complejo. Entonces, por ahí, con esa técnica es que empecé a desarrollar a pintar en vivo, ¿sí? Comúnmente me invitan bandas, bandas de música, folclórica, y mientras que yo tocar, bueno, yo, en función de los temas, en función del ritmo, voy elaborando una obra en el momento casi. Bueno, lo que te ofrezco es la cámara para que vos el proyecto que tengas en curso o a próximo que hayas pensado, lo puedas difundir para que, bueno, por ahí alguien lo ve y dice, bueno, este artista me gusta para hacer algo o a una banda o algo, ¿viste? Así que ahí tenés en la cámara, si querés, convocar a alguien o tenés algún proyecto. Sí, lo que quiero terminar de desarrollar es arte, lo último que te mencioné, arte en vivo, ¿no? Ya sea un grupo musical, una banda, mientras que ellos van tocando y desarrollando sus temas, yo pinto en el lugar y en el momento, después de la hora del día, ¿sí? Y, bueno, la obra se va construyendo a partir de esta combinación, ¿sí? Que tiene que ver con lo espacial y lo musical. Y hoy, ¿qué querés hacer? Y, básicamente, vamos a hacer un trabajo de cierre, ¿no? A partir de grafismos o frases o imágenes para poder completar la obra, ¿sí? Por encima del billete o por el costado del billete, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, está muy bien. Algo que vos, en el momento, te surja, te inspire... Está bien. Bueno, vamos a remarcar un poquito más lo que vos hiciste. Así tiene, para que la gente vea que el billete, más allá después, si se lo puede cambiar o no, ¿sí? Que... Ojo, se falta un cuadro. Que sepa que esto es el verdadero valor del arte, ¿no? El arte, en esencia, ¿sí? Tiene su propia identidad, ¿sí? Y es lo que hace que las grandes sociedades se muevan y se vayan transformando y vayan creciendo. ¿Sí? Arte, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Espectacular. Espectacular. Me encantó tu visita, Walter. Te agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a mostrar lo que tendríamos de hacer. Vamos a mostrar la obra de arte en conjunto. Esto, bueno, esto va a estar en la próxima muestra, acompañando al resto de los trabajos. Bueno, un placer y un gusto, la verdad. Bueno, José C. Paz y San Miguel se juntaron para hacer una obra. Así que, bueno, muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias por tu creatividad, por ser un artista, por difundir, por ayudar a difundir. Y, bueno, te invitamos a que también compartas este espacio con nosotros, Visión Cuscular A. Bueno, está bien. Sí, muy agradecido. Nos despedimos con este cuadro de Walter Ledesma y Luis Aguilar. Daba Music, Academia de Música, más de 15 disciplinas, canto, instrumentos, sala de ensayo, Dastuwe y Graham Ben, Paso del Rey y Nemesio Álvarez 140, Moreno Centro. Daba Music, tu lugar de confianza. Carnicería y verdulería Los Hermanos, ternera de primera calidad, precios por cantidad, Balmín e Isabel la Católica, Calle 1. Taekwondo, Calle 1, Centro de Artes Marciales, instructor mayor, Andrés Mancilla, Cuarto Dan. Taekwondo, Calle 1, Balmín, Exmitre, 5407, primer piso, Ciudad de Santa María.